Claudio Palma y a ¿Sabes qué fue al pico? Cuando descubrí que la risa de pito Es porque soy asmático, Juliado No por... No era por orden Es porque era asmático Y no estaba haciéndome puffs, weón Ahora me recetaron esta mierda Y ya no me río de pito, weón No era por sala, no, weón Una otra ficha